Un despliegue brillante, ganador, una muestra de técnica absurda adelantada a sus tiempos, un show para el recuerdo. Si les digo todo esto probablemente estén pensando que hablaré de algún equipo dominante desde su ataque, todo lo contrario. Dicen que la defensa gana campeonatos y yo no sé si Minnesota Timberwolves va a poder lograr eso, pero lo que hizo en el segundo partido de la serie contra Denver Nuggets merece ser reconocido como una de las mayores exhibiciones defensivas que se hayan visto en la NBA, por la dificultad de lo planteado por el rival que tenía enfrente y por haberlo mantenido durante todo el juego. Ya hablaremos de datos que tratan de ponerle contexto al asombroso trabajo defensivo de estos Timberwolves en el partido que puso el 2-0 en la eliminatoria, pero creo que nada graficará mejor lo que quiero decir de esto que esta acción. Nickel Alexander Walker, primo de J. Gilius Alexander y una parte vital de la rotación de Minnesota, defendiendo junto a Jaden McDaniels a Jamal Murray a cancha completa. El canadiense finalmente logró escaparse, pero el desgaste no fue suficiente para su rival, que continuó presionando cada línea de pase. La posesión terminó con un triple totalmente contestado que pegó en el marco del tablero. Esa es la definición del juego que finalizó en victoria para los de Minnesota por 106-80. Una especie de cámara de tortura para los Nuggets, que jamás pudieron encontrar la manera de conseguir tiros cómodos, liberados. Cada uno de sus lanzamientos, incluso los que terminaron encestando, fueron exigidos, sobrepensados, casi forzados por el accionar defensivo de los Timberwolves, que no paraban en el momento en el que la presión surtía efecto y la posesión ya era complicada, sino que cada vez que olían sangre, iban por el cuello de su presa. El trabajo de los dirigidos por Chris Finch fue perfecto en todo sentido. Primero, limitaron la gran usina ofensiva de Denver, la generación desde el pase. El promedio de pérdidas por juego del campeón defensor ha sido de 12,6 en temporada regular y en este partido lo llevaron a cometer 16, cuatro de ellas por parte de Nikola Jokic. Pero lo más importante de todo es que bajaron el registro de asistencias gracias a esa intensidad asfixiante. Los locales solo repartieron 16, cuando su media es de 29,5. El primer objetivo para desajustar una ofensiva tan fluida estaba cumplido, transformarlo en partes aisladas y evitar que se combinen para hacer un todo. En el momento en el que el ataque de Denver se vuelca hacia lo individual, todo es más previsible. Pero ojo, ahora hay que ocuparse de los talentos principales y no es nada fácil hacerlo cuando se trata de Nikolai Jokic, uno de los anotadores de volumen más eficientes de la historia, y de Jamal Murray, uno de los perimetrales más resolutivos de la NBA. Sin embargo, como ya mencionamos en el video de la previa de esta serie, los Timberwolves tienen los perfiles defensivos para lograrlo. Aún sin su mejor defensor interior, dejaron al serbio en un 5 de 13 en tiros de campo, siendo Nasrid quien más problemas le dio en los emparejamientos. El canadiense, por su parte, tuvo una pésima noche, 3 de 18. Un poco se explica por su presente, pero también por la exigencia de los perimetrales rivales. Lo defendieron principalmente Nikol Alexander Walker, Jaden McDaniels y Anthony Edwards, todos más altos y más fuertes físicamente que él. Cuando logró quitarse esos matchups y buscar el mismatch, le tocó Nasrid, un interno con mucha movilidad que lo dejó en 0 de 5 y le puso dos bloqueos. Una locura. Lo mejor de esta actuación es que ocurrió sin la presencia de Rudy Gobert, quien se perdió el partido por el nacimiento de su hijo. Y digo que es lo mejor porque rompe con dos falsas narrativas a la vez. La primera es que Minnesota es un equipo dominante desde lo defensivo únicamente por el francés. Si vieron aunque sea dos partidos de los Timberwolves en temporada regular, se darán cuenta de que esto no es así. Pero hay gente que no ve básquet hasta los playoff. Y esta es una buena forma de hacerles entender que son uno de los planteles defensivos más completos de la historia reciente. La segunda narrativa tiene que ver con Rudy. Y es que luego de sufrir muchos emparejamientos defensivos en la post-temporada, durante su etapa en Utah Jazz se lo catalogó como un fraude. Alguien que solo brillaba en defensa en temporada regular. Que no era jugable en playoff. Cuando en realidad el gran problema de aquella franquicia era que no tenía una buena defensa perimetral que pudiera contenerlo. Bueno, ahora que está en un equipo que sí la tiene, sigue siendo un defensor de lujo. Y de hecho, ha ganado su cuarto premio al defensor del año. Convirtiéndose así en el jugador que más galardones tiene junto a Dikembe Mutombo y Ben Wallace. En la entrevista que le hicieron por el premio, Gobert destacó a sus compañeros por la labor defensiva en el segundo juego. Y la realidad es que está en lo cierto. Lo que vimos en esa jornada ha sido histórico. Kevin Garnett, leyenda de los Timberwolves, arrojó una frase que quizás sea un poco osada. Pero que habla del impacto que ha tenido tanto desde el juego como en lo visual esta actuación. Esta es la versión defensiva de lo que los Warriors hicieron en ataque cuando la liga no estaba lista. Defensa que vende boletos. Si bien es difícil que Minnesota sostenga esto durante toda la serie y Denver no encuentre una forma de solucionarlo. Es muy cierto que una defensiva de este estilo atrapa tanto como un ataque virtuoso. Y eso es lo importante. Si los dirigidos por Finch tienen éxito, es muy probable que estemos en presencia del nuevo modelo a seguir en la NBA. Algo que ya se venía viendo desde hace algunos años, pero que se establece como la norma para competir. Un plantel plagado de talento ofensivo, sí, pero principalmente dotado de perfiles físicos, atléticos y capaces de emparejarse contra cualquier atacante con el objetivo de asfixiarlo y empeorar su toma de decisiones. Lo que básicamente se traduce en cumplir la función del small ball, pero con muchos más centímetros y fortaleza física. La gran pregunta es, ¿cómo vas a responder MVP? Hasta ahí el video de hoy, amigos. Recuerden suscribirse al canal si les gustó el contenido, dejar un like para que YouTube recomiende este video, y comentar lo que deseen sobre este tema. Por ejemplo, qué piensan que va a ocurrir en la serie entre Nuggets y Timberwolves en los próximos partidos. Súmense a Playback TV, gracias por ver y nos encontramos en la próxima.